Sorteo internacional de una tarjeta gráfica, sorteo realizado por la página oficial de Lian Li Acordaros de que el enlace para participar lo encontraréis en la descripción del vídeo, muy importante Podéis participar en todos los sorteos que queráis en un día, en cuanto más sorteos participéis Obviamente más probabilidades tendréis de ganar, así que participar antes de que finalicen Acordaros también de que si resultáis ganador de algún sorteo se pondrán en contacto con vosotros mediante vuestras redes sociales Eso sí, tendréis 7 días para contestar el mensaje que os envíen, si no el premio pasará al siguiente reserva En el canal tenéis un listado grandísimo de sorteos, tenéis sorteos de todo tipo Tenéis sorteos de Playstation 5, de tarjetas de Amazon, Nintendo Switch, o sea tenéis iPhones 13 Que muchos me lo estéis pidiendo en el canal, hay un listado grandísimo, así que echarles un ojo antes de que finalicen la mayoría de los sorteos Esta es una página oficial, así que no os preocupéis porque no os van a pedir ningún dato fuera de lo común Simplemente registrarlo con vuestras redes sociales y ya está Esta página de todas formas la utilizan muchísimos youtubers como Auronplay, Bullyrex Si habéis participado en algún sorteo de ellos, lo podréis corroborar Es una página que la utilizan muchísimos youtubers para hacer sorteos, es una página súper cómoda Son sorteos que se hacen en menos de 5 minutos Visitar páginas y poco más Nada, acordaros del enlace que no lo encontraréis en la descripción del vídeo, de echarle un ojo al canal Y nada, nos vemos mañana con un nuevo sorteo porque ya tengo sorteos preparados para esta semana y para la que viene Así que estaros pendientes, suscribiros al canal para ser los primeros en participar Así que nada, espero que participéis y nos vemos mañana con un nuevo sorteo A participar y mañana más ¡Chao, chao!